Bueno, estamos, mira, con esta sonrisa venimos, porque venimos a materializar algo que sabemos que para muchas argentinas y argentinos es un sueño muy grande que es el de tener la casa propia. Y sabemos que en estos tiempos que estamos viviendo, si no trabajamos de manera articulada, si no está el Estado presente en este caso, el Estado provincial y el Estado municipal en conjunto, las familias solas no hubieran tenido esta oportunidad que hoy tienen de irse de acá con las llaves de su casa propia. Sabemos que hay familias que además les cuesta siempre un poquito más y nosotros estamos muy orgullosos de ese trabajo articulado que llevamos adelante y estamos muy orgullosos también de la gran gestión que está haciendo Franco, que veníamos hablando de las viviendas que ya finalizaron, de las otras que están muy avanzadas y que de esa manera, General Dese, así como muchas localidades de nuestra provincia, sigue creciendo, sigue progresando y sigue avanzando. Y la verdad que ustedes lo conocen, son de la zona, saben que localidades como estas son localidades pujantes, que van para adelante, que no paran de crecer, que generan oportunidades y que la gente tenga la posibilidad de pagar su cuota, de tener el financiamiento, porque a lo mejor no tienen todo el dinero junto, pero aquí lo que se le da es accesibilidad. Así que orgullosos de este programa que llevamos adelante. ¿Cuántas llaves hoy entregan? ¿Cuántas llaves? Hoy vamos a entregar 18 viviendas, si no que me corrija el Intendente. Hoy, vengo de las perdices, vamos para Villascazú y vamos a seguir recorriendo la provincia con la certeza también de que todos estos programas importantes que tenemos en nuestra provincia, que son ceñeros, que son únicos, son los que nos hacen diferenciarnos muchas veces e ir un pasito más adelante, que pusieron en marcha tanto José Manuel como Juan Schiaretti, siguen en buenas manos y que vamos a tener en Martín Llachora también la continuidad de toda esta serie de programas, que fundamentalmente lo que hacen es acompañar a las familias, que es nunca dejarlas solos y que es defender los intereses de los cordobeses. ¿Y se lo han confirmado para la próxima sesión? No, yo formo parte de un gran equipo, soy legisladora electa, así que vamos a estar en el lugar que el gobernador nos necesita, sea en la legislatura, o sea, también desde un área ejecutiva, así nos hemos manejado siempre y así lo seguiremos haciendo. ¿El Intendente permite a los vecinos tener la vivienda, el terreno y no tienen posibilidades ya de que nadie se los quite, la escritura es una herramienta legal? Sí, totalmente, la verdad que nosotros hoy estamos formalizando la entrega de 10 viviendas que las familias ya están habitándola desde hace unos meses, porque eso también habla un poco de la generosidad del Ministerio cuando le llamamos, dice Laura, entreguen la llave que la gente entre a vivir y en algún momento vamos a ir a formalizarlo, que bueno, después como familia queda, que es la foto, ese momento de la entrega y demás. Y 8 familias que están muy ansiosas porque además tienen una característica muy especial, que es que dentro del grupo familiar hay algún integrante con discapacidad. Yo hoy pensado, y un poco lo voy a decir en las breves palabras, nosotros en estos 8 años pudimos entregar más de 100 viviendas y en el 50% de ellas participó el Estado Provincial. Es la única manera de poder articular. Para un municipio sin el apoyo de esta manera, que es adelantando fondos para la compra de materiales, no hay manera de poder lograrlo. Y en el otro 50% fueron clave los vecinos porque fue a través de un círculo cerrado donde la confianza hacia el municipio avanzando con el pago de cuotas pudimos construir. Son 100 viviendas dentro de un plan de casi 250 terrenos, de los cuales también la mitad fueron gracias a Lo Tengo, que también pertenece al ministerio y que hemos compartido en algún momento la entrega con el vicegobernador. La verdad que es una gran alegría, no solo por lo que significa, sino que además también vamos a tener hoy entregas de escrituras, un programa muy, muy interesante que me quedo con ganas de tener más tiempo como intendente para poder llevarlo adelante. Porque el programa de poder acceder a la escritura para la familia es tan importante como la vivienda en sí mismo, ¿no? Y cuando le llamamos ayer para avisarle, realmente era una emoción inmensa. Créditos del Banco de la Gente, ayuda de emprendedores. Bueno, esta visita la aprovechamos al máximo de Laura y además también confirmar que no solo viene ella en las formalidades que implica esta visita ministerial, sino también tenemos ya confirmado el pago del fondo restante para finalizar las otras 16 viviendas que están muy avanzadas, que tenemos el 100% de materiales comprados y que en estas horas estamos recibiendo los 55 millones restantes. Por eso también la quiero felicitar públicamente porque ha tenido una gestión impecable desde el orden financiero, que eso no es menor. Construir vivienda en este tiempo es muy difícil y sin el dinero más todavía. Entonces creo que de esta manera, articulándolo, podemos cumplir con la gente que es la que realmente lo necesita. Gracias por ver el video.